¡Suscríbete! ¿Cuál es la mejor manera de armar una ruta en Pixels? Más que nada para los eventos que hay ahora, para el Play to Airdrop que ya se termina dentro de nada. Lo vamos a ver más adelante. Además anunciaron la migración de los AOC tokens, de los Axie Origin Coin tokens de Ethereum a Ronin. Es decir, la forma en la que se crearon los primeros Axies, los Axie Origin, de los cuales serían los místicos, se hicieron con estos tokens. Y algunos tokens nunca se abrieron porque hay gente que se los guardó, así como hay gente que se guardó el huevo número 57 y no lo abrió nunca. Bueno, hay gente que se guarda cosas sin abrir, entonces lo que van a hacer es migrar los de Ethereum a Ronin. Y va a haber gente que a día de hoy diga, che, quizás quiero usar mis tokens para crear algunos Axies nuevos que pueden llegar a salir místicos. Seguramente acá dice que sale el 22 de Enero, cuando salga la semana que viene veremos detalles al respecto. Bueno, también metieron actualizaciones en Classic, ahora hay Coliseo Premium con SLP. Ahora se puede depositar a través del portal SLP hacia Classic. Salió el torneo número 2 y hay un shop dentro del juego, ¿sí? Básicamente, bueno, yo la fase 1 del torneo ya la pasé, salí 7-3. Se puede jugar Coliseo con oro y con SLP. Hay un shop para comprar estas cositas que se tiran automáticamente. Y bueno, dentro de poco también ahora vamos a ver un poco más de leaks, ¿sí? Bueno, acá tenemos el Time Tracker, ¿sí? Que es lo que yo estoy usando para Pixels. De hecho, lo tengo ahora abierto acá en la otra pestaña. Porque estoy haciendo mi rutita de Pixels para el Play to Airdrop, que ya se termina en nada. El 19 a las 5 de la tarde, si no estoy mal. Si estoy mal, me corrigen en los comentarios. Después hicieron una alianza con PreSale, ¿sí? Que es una plataforma de fundraising, ¿sí? Esto yo me lo leí cuando salió hace una semana. Pero es muy interesante este hilo que nos comparte Psycho. Porque, nada, habla un poco de la relación entre los jugadores y los juegos. Y dice, che, si los propios jugadores... Esto es un poco, digo, es mi interpretación porque lo leí hace una semana. Pero lo que dice un poco es, ¿qué pasa si los jugadores no solamente son los jugadores o los creadores de contenido? No solamente son los creadores de contenido, sino que además es gente que está apostando. Y que realmente invirtió como si fuera un angel investor o un VC en el estudio o en el juego. O sea, si realmente estuviera parte de su inversión en juego como el capital con el que está trabajando la empresa. Es decir, todos esos jugadores buscarían dar el mejor feedback posible, compartirlo de la mejor manera posible, crear el mejor contenido posible. Es decir, existiría un nivel más comprometido de... Bueno, un nivel más alto de compromiso, en verdad, de los jugadores o creadores de contenido o gente con el juego en sí. Entonces, lo que permite esto es que la gente común, nosotros... O bueno, en verdad, quizás gente con un poco más de poder adquisitivo. Pero digo, no necesariamente las grandes fortunas sean las que inviertan en los lanzamientos de juegos. Sino que además puedan conseguir fondos a través de la gente. Eso es un poco el resumen, si es un poco más largo que eso. Pero bueno, este hilo me pareció más que interesante. Y bueno, creo que yo le tuiteé a Kyle y le pregunté cuándo era que íbamos a verlo en acción. Bueno, no sé en dónde está. Pero bueno, muy interesante. Después también en Pixels, para quien no sepa, metieron una visión con un cartelito. Y yo en este hilo en Twitter dejo dónde están cada una de las piezas. Sí, todavía no se terminó. Faltan dos piezas. Pero bueno, si lo quieren ver, lo tengo en Twitter. Rewardieron el Mavis Market. Ahora se ve así. Se ve bastante fachero. Cambiaron Sugar Rush, que es el Pocky de Classic. Porque ahora le pusieron Taunt. Y bueno, le aumentaron el daño y le sacaron, creo que Shield. Y le pusieron una penalidad de ataque. Después se terminó ya el 13 de enero el evento del Mockaverse. Yo quedé fuera del top 100. Del top 1000, mentira. Pero bueno, uno de los miembros de la comunidad que pasa seguido por el stream quedó dentro del top 10. Así que se ganó una LAN. Después, Nibok reworkó todo el sistema de funcionamiento que tenía el sistema Premium. Sí, dentro de Axi Plus. Y la herramienta de video. Le vamos a dedicar un video entero a esto. Sí, pero básicamente creó todo un sistema para que puedan utilizar. Porque lo caro de lo que tenía, lo que ahora se llama Elite, que es el Premium. Lo caro es que valía 250 dólares al mes. Es que tenía la herramienta de búsquedas. Que eso es carísimo porque te permite encontrar la mejor pareja al instante. Y eso tiene un... es invaluable. Bueno, separó eso del Elite. No lo incluyó en el Premium porque incluye todas las otras cosas increíbles que tiene la herramienta. Y ya tiene un precio mucho más accesible que es de 30 dólares nada más. Para quien quiere bridear y no le interesa al buscador es increíble. Pero no importa porque después vamos a revisar. Le vamos a dedicar un video entero a este. Cuando me ponga a bridear para Classics... o para Origins, perdón. Bueno, ya arrancó el torneo número 2 de Classic, que ya lo vimos antes. Bueno, acá un poco de lo que pasó esta semana también. Metieron el Coliseo Premium con SLP, los stickers, el torneo número 2. Y reworkaron el sistema de Chester en Classic. Ahora mismo los Axies se ven con una barrita acá arriba que te dice el nivel que tienen. Y el AXP restante para su límite diario en este juego. Si ves que está en nivel 9 y no sube más es porque tenés que ascenderlos. Es decir, no pueden recibir más AXP. Pixels consiguió un pico de 170.000 usuarios activos al día. Desde que no paran de crecer, desde que llegaron a Ronin, se mudaron acá. Y, bueno, skyroquetearon en actividad. Después también lanzaron, bueno, otra alianza con Footprints Analytics. Que es básicamente una página que analiza y te permite ver un montón de cosas. Información en Ronin, de la información del token, de lo que hace alguna dirección en particular. Y mirar un montón de cosas que van pasando. O sea, yo la verdad no lo vi todavía. Pero bueno, es una página de estadísticas de Ronin que ahora tiene soporte en Ronin. Y también creo que las APIs, o sea, hay páginas que le pueden pedir data. Entonces es más rápido y más fácil. Metieron balance para Origins antes de que arranque la Season. Y hubo dos balances. Hubo este, que cambiaron Shade Exchange. Le bajaron el Healing de 5 a 4 y el daño de 5 a 3. Estaba rotarda. Arreglaron algunos bugs. Y después también cambiaron Bubbles. Le bajaron de 32 a 30 el daño y de 2% a 1,5 de vida máxima. ¿Será suficiente? No lo sé. Lo veremos. Bueno, acá después Shijo preguntó, ¿cuáles son los problemas con las formas actuales que existen para rentar Axis? O con las soluciones que existen para el problema de rentar Axis. ¿Qué te gustaría que nosotros construyemos, nosotros mismos, integremos en app.axi? Bueno, nada. Acá hace un montón de data interesante. De gente que dice, me gustaría esto para poder rentar Axis. Porque, algo que vamos a ver un poco más adelante. Déjenme que lo voy a buscar. Acá. Ya se pueden delegar. Ah, mentira. Este es un sneak peek de cómo se va a ver la delegación de Lance en el Market. Entonces, básicamente dice, podés poner uno o dos plots o los que vos quieras. Para, vas a crear como una aplicación. Y vas a customizar la cantidad de tiempo que va a durar. Cómo vas a explicar las recompensas con quien decide agarrar el alquiler de las Lance. Cómo vas a dividir las recompensas. Cuánto tiempo vas a dejar como la oferta activa. Porque es una oferta que vas a meter en el Market. Y vas a definir acá. Bueno, vas a poder terminarlo antes de tiempo. Y como que creas un contrato a través del Marketplace. Para poder prestar las Lance. Si sucede algo así con equipo, sería increíble. Imagínense que vos te metas al Marketplace. Puedas ver un equipo entero de Origins. Quizás con runas y amuletos. Que te lo alquilen. Y que vos ahí veas cuántas recompensas. Cómo se deben las recompensas. Qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, me parece increíble este sistema. Pero bueno, esto es lo que hay por ahora. Además, cambiaron la forma en la que funciona el XP en Origins. Entonces, antes solo se podía farmear XP con estamina en victorias. Y eso era un pijazo. Porque te obligaba a que si vos estabas muy alto en Challenger. Tenías que bajar sin energía. Para suerte de energía ganar las 30. Porque si no, no llegabas al cap. Es decir, el sistema estaba mal hecho. Ahora lo reworkaron. En mi opinión, sigue con algunas cosas mal hechas. Pero está mucho mejor que antes. Entonces, ahora vas a ganar XP cuando ganes. Cuando empates y cuando pierdas con estamina. Sí, mucho menos cuando pierdas. Que ahora vamos a revisar esto. Con estamina está bien. Está bien, porque si no al principio vos vas a tener 13 de estamina nada más. Entonces, que vos vayas. Digo, si alguien quiere perder a propósito para ir farmeando a 20. Bueno, digo, no vas a farmear una mierda al día. Nada, cero, muy poco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si se puede, como acá verán, dice sin estamina. A partir de boar, vos podés ganar perdiendo. Y esto es farmeo infinito de granjas de bots. Es decir, es un bot que va a estar a 24-7 jugando y perdiendo. Jugando y perdiendo, jugando y perdiendo. Entonces, esto que está acá. Que se pueda ganar XP perdiendo sin estamina. Está mal, desde mi punto de vista. En estos rangos. Boar, Wolf, Vigar y hasta te diría que Tiger también. Es decir, dragón ni en pedo un bot va a llegar a dragón en ninguna parte de la temporada. Entonces, vos podés poner en dragón que pierda. Que cuando pierde gana un poquito de XP. Bueno, está bien, no pasa nada. Tipo 40, 20, 30. Es poco. Pero si no, los bots no van a parar de farmear acá. Y bueno, claramente los matches que se subrendean tienen que cumplir cierta cantidad de requisitos para poder funcionar. Además, ahora cambia la fórmula de capeo máximo. Es 1500 por el nivel de tu Axie. Es decir, a nivel 1, 1500 límite para farmear. A nivel 2, 3000. A nivel 3, 4500. Y así. Entonces, a nivel 10, vas a tener hasta un máximo de 15000 al día. Básicamente, esto de lo que significa es que a medida que vas subiendo. Se va aumentando tu capacidad de farmeo diario. Y esto, o sea, Origins es ahora la máquina definitiva de farmear XP. Puedes subir de nivel 1 a 10 en un solo día jugando todo el día Origins. Literalmente. No sé cuánto tiempo es. Creo que no es mucho, pero no importa. Antes tenías que dividir en 3 juegos. Jugar un poco todo el día. Ahora esto es. Literalmente es una máquina de farmeo. En la que, digo, a partir de nivel 30, 40, 50. Ni te van a dar las horas del día para farmear el límite máximo que te da Origins. O sea, es muy grande. Pero bueno, esto está bueno porque nos va a permitir a todos poder levear nuestros accesses a nivel 10 o a 20. Mucho más rápido para poder estar en igualdad de condiciones. Después ya a nivel 30 y 40. Digo, eso es para quien farmee mucho, ¿no? Después que, bueno, acá Rifle armó un Excel. Pero después me dijo, che, está mal. Porque, bueno, no importa. Estaban haciendo la comparativa de cuántos días tardaban. Y, bueno, básicamente como que en 21 días. Si vos farmeas lo máximo máximo. Ya podés llegar a nivel 30. Pero después me dijo que es incluso más rápido que esto. Bueno, este Excel está mal. Pero lo que quiero decir es, es mucho más rápido que antes. Muchísimo más rápido que antes. Absurdamente más rápido que antes. Después lo revisaremos. Bueno, después acá pusieron Working on Something. Que dice, una nueva aventura espera. Si sos un holder de alguna de las siguientes colecciones. Vas a poder ser elegible para climear el gift de Axie. Yo creo que van a ser que los que tengan una land en Pixels. Una cosa en Apeiron. Lo que sea. Puedan climear un Axie para empezar a jugar Axie. Eso es lo que yo me imagino. Pero bueno. Después tenemos el recap de Sky Mavis. Que es todo lo que ya vimos. Abrieron el Mavis Store. Metieron Pre Sale. Lo de AOC Tokens. Reworkearon. Ah, esto... Ah, mira. Lo había salteado. Bueno, básicamente le hicimos un video a las actualizaciones de la política monetaria de CLP. Metieron el Coliseo Premium. Bueno. Y así es como arrancaron el año. Después metieron a Payron en el Mavis Market. Ya no hay que instalar Epic Games. Lo cual es un golazo. Metieron un leak de una ruleta que va a haber en Classic en unos días. En donde no entiendo bien. O sea, como que vas a poder sacar oro o stickers o qué sé yo. Y acá dice. Pon un tanque inamold. No sé. Por donde se te va a ver un meme con esto que no lo entiendo. Dice 0-16. Y bueno. Como que vas a conseguir algo por... Creo que vas a conseguir este sticker por girar esto 16 veces. No sé. No entiendo bien. Pero bueno. Veremos. Después también acá mostraron que ya dentro de poco vas a poder usar tus propios Axies. En los plots. Si vas a poder asignar Axies para jugar dentro de los plots en Homeland. Bueno. Acá lo de que Payron está en el Mavis Market. Y por último. Así es como se van a ver los Genkais en Pixels. ¿Sí? Es un... Este es el de Agoyo que es legendario o es épico. No sé qué. Pero se ve bastante increíble. La verdad. Incluso lo puedes ver de espalda. Eso casi ninguno de los avatares lo tiene. Está muy muy bueno. Amigos. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene. Con las noticias de la semana. Código rojo en el Marketplace. Si tienen ganas de apoyarme. ¡Gracias!